¡Vamos a visitar a uno de ustedes que nos va a participar de la novedad! ¡Sorricas, vamos! ¡Bum! ¿Dónde está la alegría? ¡A la novedad! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Nos ha Championship, si novie iv! ¡A la novedad! ¡Uy! ¡Sorricas, vamos! ¡Por su cerebra! ¡Uy! ¡Uo! Y ya ves tú, perderemos que es amor Y yo soy para estar juntos, para entregarme lo mejor Y ya ves tú, y yo te pido, te pido, te pido Y ya ves tú, que me amas en realidad Y ya ves tú, sabremos la verdad Si solo es una brillante o si existe algo más Y ya ves tú, te pido, te pido, te pido Y ya ves tú, te pido, te pido, te pido Y ya ves tú, te pido, te pido, te pido Y ya ves tú, te pido, te pido Y ya ves tú, te pido, te pido Y no lo vas a comer Y ya ves tú, perdemos que es amor Los hechos para estar juntos, para entregarme lo mejor que me hagas a ti Y el finito que llega, me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser, ya podremos la verdad Si sos un capricho, o si existe algo más que se acerque, me va a ser, me va a ser, me va a ser Y el finito que llega, me va a ser, me va a ser, me va a ser, me va a ser Me va a ser, me va a ser Me va a ser, me va a ser, me va a ser